¡Gracias a todos por venir! Max Steel debe estar listo para todo, a cada momento. Aunque necesita ser solo un chico. ¡Activa Turbo! Y descubrir su gran poder. Max Steel, viernes 4.30 de la tarde. Él, ella, él, él, ella, 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 él, él, ella, o ella, él, ella, él, ella, ella, o este tipo. ¿Quién será un total drama All-Star? Muy pronto, por Cartoon Network. Conoce tus dragones, susurros mortales, lanza fuego y clavos, también grita. No es una linda combinación. Pesadilla monstruosa, resplandece. ¿Quieres un dragón brillante? Sí, yo también. Usa fuego, buscará dragones. Todos saben eso. Terrible terror. Este es escurridizo, este es rápido, estos chocan y este muerde. Dragones Defensores de Berg. Nuevos episodios. Lunes 8.30 de la noche. Por Cartoon Network. Me veo como la autoridad de la materia en Berg. Al tener un perro como Jake, cuentas con grandes beneficios. Como cabalgar sobre él y jugar hora de estirarse. Captura todos los tesoros para obtener más puntos. Toma todas las frutas para aumentar tu velocidad y tamaño. Pero cuidado con las paredes. Y con tu cuerpo estirado. Entrando a Cartoon Network punto com punto MX, podrás comenzar a divertirte con Hora de Estirarse. Está próxima la llegada del mes de risa trayendo alegrías y sonrisas. Y los chicos están encantados. Y los chicos están encantados. Y los chicos están encantados. Sí, sí, rieron y rieron con todo esto. Es hora de reír con nuestro mes de risa con un show más. El show de Tom y Jerry, Kung Fu Panda y más. Mes de risa. Domingo al mediodía por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal!